No hay trinchera más importante que la educación para poder dejar una huella en este mundo y es por ello que los necesito a todos ustedes. No me suelten de la mano, hay que seguir trabajando día a día. Primero sociedad, primero la sociedad y después el gobierno. Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Disfruten el edificio, cuídenlo mucho, estudien fuerte. Estamos aquí para crear oportunidades, las estamos haciendo. Nada más lo que queremos. Un lineamiento estratégico que tiene, las estamos caminando junto con UABC. ¡Fueros! ¡Arriba las manos! ¡Fueros! Un gran aplauso para todos ustedes, amigos y amigas. ¡Aplausos! 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 ¡Apैas! A la fe... Usted nos ayudó, ahí les encargo a las muchachitas, los muchachitos que vayan al escón. Que sean aprovechados. A lo máximo, sé que lo van a hacer, es administrar los recursos de la manera más ordenada, transparente y justa. hacemos más y créanme que hacemos más con menos